Domingo se festeja el día de nosotros, los padres, aquí en Estados Unidos, que se viene celebrando desde el año 1972, así que salimos a consultar a los pequeños de casa para saber qué opinan de sus papis y cómo planean celebrarlos. Tengo que decirles que algunos nos conmovieron. Tori Montenegro con la historia. Siempre vigilantes. Y gozan a sus hijos en cada etapa. Son mi mejor creación y para mí es una aventura este tema de ser padre. Y aunque no son tan mimados como mamá, este domingo Estados Unidos celebra el Día del Padre. Que lo quiero mucho. Esa figura que con amor nos enseña a amarrar el zapato, te carga cuando está cansado y seas niño o adulto, te empuja a dar lo mejor. Gracias por todo, gracias por cuidarnos y gracias por darnos consejos que nos han servido. ¿Y qué tienes planeado para papá? Pues para mi papi tengo una carta para él y que dice que yo lo amo mucho. Aunque el padre de Jorge está en México, dice que él lo honra todos los días, poniendo en práctica sus consejos. Pues el nunca darse por vencido, más que todo siempre salir adelante en lo que uno sabe o aprende. Y al igual que papá da lecciones, algunos hijos también quieren que sus padres aprendan de ellos. Que no hace tanto en el celular. Que hable menos por el celular. Y otros no cambiarían nada. Nada, tengo el mejor papá del mundo. Yo no quiero como cambiar nada de mi papi. Mi papi siempre ama a mi familia y a todos. Yo también aprendí muchas cosas de mi padre. Amar los libros y también el dulce. Pero sobre todo, y lo que más se ha quedado conmigo hasta el día de hoy, es que siempre me dijo, la familia es primero. En Washington, Lory Montenegro, Noticias Telemundo. Muchas felicidades a todos los padres. Noticias Telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.